Está quedando un minuto con 45 segundos, estamos en el segundo cuarto, va cargando y ahí está el alley-oop que les había prometido, bravo para Davis, Coach Cáceres Ahí está el alley-oop Está en la quinta fecha de la Liga Direct TV, estamos en Concepción Davis recibe, Davis la pierde, otra vez Naranjo, jugando con Rosenberg La asistencia, ¡ay, ay, ay! ¡Ahí va! ¡Kolemán! Ha sido permanente la transición de la Universidad de Concepción Desde el eje lanza, Sebas Sáez, el balón no le cae, el rebote de Robinson Jugando Robinson, Tracy Robinson Va a penetrar, se pasea por la bomba, la descarga, la rotación en el perímetro La selección de tiro perfecta de Pavés, ¡qué linda la jugada! Excelente la conversión, rotaron todo, mira En el fiscal de la ciudad, la Q308 a 94 Abriones, otra vez el gigante de los Andes, Pato Abriones El rebote fue defensivo con Yamin Kouliman Miren cómo juegan los penquistas, miren cómo juegan los penquistas Dibujando y regalándoles exquisiteces al público No ha tenido un buen partido ideal Miren lo que hace Pavés, un lujito Y corriendo a la cancha La Universidad de Concepción imponiéndose En este tercer cuarto, otra vez Está en llamas Robinson, ¿qué hiciste hoy? Robinson Sobrevia La pierde sobrevia, otra pérdida más Ya me va a contar Víctor Alex, cuántas son las pérdidas que tiene Español Este es un jugadón Para verlo una y otra vez Este Diego Silva Para ponerle la alfombra roja ¡Qué partidazo está haciendo Silva! Mírenlo cómo asiste Oso Extraordinaria la conversión Y gran pase de Diego Silva Jugando a Plancheri Corriendo toda la cancha Un pase excepcional Y convirtió en Goleman sin problema Y el mismo gol Se lo hemos visto en muchas ocasiones Es un jugador que le ha dado un dinamismo distinto Y creo que hoy Está un poquito por encima que sus compañeros Mi voto entonces para Tracy Robinson Tu voto, Víctor Alex Se la voy a poner difícil a Rodolfo Francisco Pabés Es mi voto Francisco Pabés Usted decide, Coach Cáceres La Universidad Concepción hoy día hizo un muy buen partido Además de Pabés, de Robinson También Rosenblum jugó muy bien Y también Diego Silva Tuve una buena actuación Yo creo que Tracy Robinson Hoy día fue el mejor jugador del partido Por toda la trayectoria que hizo Sobre todo en el primer tiempo Y parte del tercer cuarto 22 puntos 4 rebotes 4 asistencias 4 de 6 en triples 66% en tiros de campo Los números respaldan nuestra elección Tracy Robinson entonces El jugador directo y vi del partido El refuerzo extranjero Del cuadro de la Universidad de Concepción Señoras y señores No va más Fin del partido 84 a 55 Tenemos ahí 29 puntos ¿No? 29 puntos La diferencia La peor derrota En la Liga de Español de Talca A mejorar muchachos Felicitaciones a Pablo Ares Bueno, no hemos podido derrotar mucho Hoy día el partido lo quebramos tempranamente Eso nos permitió derrotar Pero sí cuando usted plantea el completo La idea es que los principales jugadores No jueguen más de 25 minutos Y eso hasta ahora no lo hemos podido hacer Hemos mejorado bastante la defensa Con los dos extranjeros Nos ayudan bastante Pero hay muchas cosas por mejorar Me preocupa La gente está lesionada No jueguen más de 25 minutos